Y muy buenas a los gentes, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo episodio de Tomb Raider Y nos quedamos las últimas por aquí, que habíamos encontrado todo esto Y nuestros supervivientes, nuestros amigos, tendrían que haber pasado por aquí O sea, vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Vale, vale, perfecto, bien, no, 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 bien, si, bien Madre mía, es que íbamos reventados, eh Refugio Ete de la Tormenta, anda, sí, hija Madre mía, como cambia el tiempo así de repente, ¿no? Aquí debajo Aquí debajo Madre mía, lobos Ahora está temblando, tiene que hacer un frío Pues no Tiene un fuego algo, niña Vale Madre mía, una cerilla A mí se me hubiera partido la cerilla, pero Bueno, así está mejor Imaginaos la puta, eh Vosotros vais en un barco tranquilamente Y de repente la que se monta, ¿sabes? Es pequeña Uff Uff Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft Que pronto será una arqueóloga famosa Está buscando el reino perdido de Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica Reina del Sol Y antepasado de una servidora Sam, esto es serio Oh, cariño, lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara, conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Rod, confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Vale, vale Y Sam, gracias Tranquilos, no estás siempre tan seria Vamos, derríbalo Oh, maldita sea ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunté para un viaje de plata Justo por eso deberíamos ir dirección este No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental Tiene que hablar de botes, Grimm Sí, es un barco, Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el espe, llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba ¿Pero qué demonios? Siempre hay algo de verdad Y se llama Tai y está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio ¡Basta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón No sé qué hago aquí Joder Vaya tripulación, ¿no? Supongo que al fin han encontrado la isla Vale Ya es de día Y una noche ha tenido que pasar Disculpadme por la garganta Tengo que buscar algo de comer ¡Oh! ¿Vamos a cazar? Amigo No voy a comerte Eh, tiene un arco Tiene un arco Eh Flechitas ¿Esto qué? ¿No se puede abrir? Supongo que la cuerda estará unida a algo O simplemente está ahí, ahí arriba A ver ¿Podré llegar? Vale Y el arco Que tenemos cena O se come el cadáver ¿Os lo imagináis? En vez de coger el arco ¡Ahora! Ah No Maldición Esto no va a quedar bien Correcto Pues no me gustaría encontrarme con los que han colgado a este tío Vale Vale Arco improvisado Mmm Botón derecho para ese punto del arco Vale Así el zoom Tengo hambre Debo buscar algo de comer Vale Vamos a ver Eh Supongo que tenemos que cazar Vamos a ser listos A ver si vamos a algo desde aquí Vale Hay algo, eh ¿Qué es esto? Anoche pasó otra vez El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta Nadie escuchó nada Esta mañana ha aparecido su casco Nada más No hay ni rastro de él Ni sangre Ni casquillos de balas Nada de nada Dicen que igual han sido guerrilleros chinos O incluso soldados americanos Serán idiotas No tienen ni idea de lo que está pasando aquí Los son y nos acechan Sus espíritus inquietos y malvados Habitan en los antiguos lugares de la isla Nos observan Nos esperan Porque somos intrusos Todos los naufragios Las ruinas La isla entera es un cementerio Tarde o temprano Los son y vendrán a por nosotros Buu, eh Ojito Acechadores Oni Vale, parece que hay algo en esta isla Que no... Que no da buen rollito Vamos por aquí Vamos a ver si vemos a... Vamos a ver si vemos a nuestro amigo aquí Y esta cuerda atada al árbol Ahí vamos Oh, oh Maldición Oh, hay dos Soy el sida apuntando Vale Vale ¿Cuántos golpes le tengo que dar al puto ciervo de las narices? No corras, hijo puta Vale Por culo el ciervo Coño Lo siento Lo siento, amiguete Pero tenemos que comer Lo siento Es lo que hay No te queda otra Lo vas a abrir con una flecha Uy Hay un pájaro por detrás ¿Lo veis? Ala, venga Un bo Dios con la flecha ¿Sabes? Quizá le tenga que bajar un pelín la sensibilidad al puntero Punto Regresa al campamento con la carne Ya está Oh Lara No siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa Vale, aquí ni nada Vale, volvamos Esto, el rollo este del arco me mola, eh ¿Podremos cazar un conejo? Uy Lo siento, conejo ¿En serio? ¿Y qué supone que nos aporta? Comida Eh, ¿por dónde era? Vale, es por allí Por aquí Vale Esto de la visión esta está muy bien Vale Estamos, estamos Oh, y el fuego sigue encendido Vale Oh Gasta punto de habilidad en el menú de habilidades para mejorar tus aptitudes Vale Observa bien el entorno para ver los animales y alimentos difíciles de encontrar Dominar Cazadora Ah Superviviente Cazadora Hay como dos Disparo certero La concentración mental te permite disponer de más tiempo para apuntar con el arco Y esto Tranquilidad Capricidad de carga Podrás llevar más munición si usas de manera eficaz las bolsas y los bolsillos Esto me Me gusta, eh Disparo certero también me mola O será bien el entorno para ver animales y alimentos difíciles de encontrar Consigue recompensas adicionales Este no está mal, eh Busca el fondo Esto también está muy bien, eh La recuperación de flechas Yo creo que voy a ir por cazador, eh Sí Vale, no tenemos ninguno más Perfecto Vamos atrás Mejoras Vale Habilidades Ya tenemos todos No disponible y no disponible Vale, vale Antes de abandonar el Endurance envié un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse Seguir adelante Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña por las ruedas Deja encendida la radio Vale Venga, Lara Pues si te has hecho una pro Venga, ya Vamos a... Vamos allá A ver Encuentro una forma de salir del bosque Oye, vamos a avanzar un pelín Uy Pajaretes Esa puerta está abierta Y aquí flechas No las he visto antes Vale Tres flechitas ¡Hola! ¿Qué cojones? ¿En serio te vas a meter? ¿En serio? Sí ¡Oh! Será una genial idea Ir por abajo ¡Maldita sea! ¡Qué cobuena puta! A ver Dejarte caer Venga Vámonos Venga ¿Por qué no? A mí me parece una idea genial No lo sé cómo lo habéis Vosotros Pero vamos ¡Jejeje! ¡Hola! Vale ¿Qué son estas marcas? Esto es de la reina, ¿no? En teoría De la que hablaban Vale Cuidado con la antorcha No me gusta ni nada Esto son días ¿Están todos tachados menos tres? Ah, no, no Esos que son cuatro Y el quinto Vale Esto se puede quemar Máscara tradicional, ¿no? De un demonio Que representa Una mujer enfurecida Vale Y aquí más cositas ¿Vale? A ver Está, ya la hemos recogido O forzar, ¿eh? Vamos a quemar esto un momento primero Aléjate Aléjate Oye Que hay buen ambiente, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Oh! Un pico ¿En serio? Ahora nos ponemos aquí A la altura 15 Y nos ponemos a picar Diamantes ¡Oh! Vale Con esto podemos forzar Las puertas Perfecto Y... ¡Oh! Joder, congola, ¿no? Me gusta esta mecánica No me gusta este sitio Lara Salirte aquí Por Dios Vale Vale, ¿qué? ¡Oh! Vale, por aquí Bueno, bueno Por lo menos tenemos aquí la salida ¡Hola! ¿Son ellos? ¿Son ellos, no? ¡Bien! ¡Sorpresa! Tranquila Es uno de los nuestros Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación ¿Este tipo quién es? Mira Me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Ah, mis modales Perdón No me fío de este tipo Mira Soy profesor Lo mismo es una bellísima persona Pero no das un buen ruido, machote ¿Qué te he hecho para la vida salvaje? Cielo, estás agotada Siéntate Sí Sam Me estaba hablando De la reina del sol Sí Gímico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno Aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Gímico Controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Gímico era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda Dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto Suelo desconectar Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta allende los males No te duermas No te duermas que te la va a liar Ya que no están Claro, claro Supongo que, hombre Debe estar reventada, ¿no? Y cansadísima, pero Hostias, ¿en serio un cepo? Se llaman así, ¿no? ¿Cepos? Ya puedes correr O no, venga, vamos Me estoy acojonado Ataba por culo Vamos, bitch Ataba por culo Menos mal que se realiza el tiempo Si no no me da tiempo, vamos Sale de aquí, ¿eh? Uf ¿Ya? Coño, que tensión Hostia, que putada, ¿eh? Lo de la trampa Es caro Dispárame al lado del pie ¿En serio no se te ha roto la pierna Con la trampa? ¿Same está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con ese tipo Me he desmayado Y al despertarme Ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla Eh, ¿y qué hay de raro? Vale Y mirámonos Que alguien vaya con Lara A ver a vos Y el resto Nos dispersamos Para buscar a Sam Yo voy con ella No Claro, vamos a separarnos Vamos a separarnos ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Y con Roth Vamos a buscar a Sam Y al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos Siéntate aquí Veré ¿Qué hay más adelante? Claro ¡Dormete otra vez! Bueno, por lo menos Ya estamos con la gente esta Que habrás de confianza Vale No está mal Vale, ¿tenemos nuevos puntos de habilidad? ¿Cómo empiezo? No Parece que aquí Y aquí Aquí parece mejoras Vale, titiaros de Lara ¿Esto qué? Se puede quemar Podemos encender No podemos encender ¡Oh! Desde que le conté a Lara La historia de Hímico Ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca Me paré a pensar Si era una historia real Mi abuela me la contaba Como si fuese un recuerdo Hace miles de años La reina Hímico Gobernaba en Yamatai Hímico manejaba a su antojo La salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta llén de los mares Pero un día Yamatai desapareció Sin dejar ni rastro Y pasó al olvido Vaya historia, ¿no? Bueno, gente Pues vamos a dejarlo por aquí La verdad es que me está encantando Me está encantando Sí, señor Y espero que os haya gustado Tanto como a mí Está súper, súper bien hecha La protagonista, en serio ¿Veis? Las expresiones faciales y tal Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale, gente? ¡Chao!